que tal trans fans este es trooper y les doy la bienvenida a otro nuevo vídeo review en esta ocasión les traigo a eso ya es un insecto así es un insecto es un insecto y pues en esta ocasión les traigo a bombshell de generations clase legends que la verdad está muy 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 bonito este vamos ahora sí acercarlo está muy lejos y pues ahí lo tenemos amigos este la verdad es que me gustó mucho 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 pueden olvidarse de scalpel mejor conocido como shrapnel este se lo lleva de calle por todo la las patas se ven mucho mejor el esquema de colores este plástico no está pintado y sin embargo lo parece el plástico morado es un plástico que parece este brillar parecía pintura metalizada pero no es es plástico que brilla muy bonito y pues ahí lo tenemos amigos y pues qué mejor compararlo con con scalpel scalpel con con shrapnel okla con bombshell de generación 1 y pues ahí lo tenemos este muy bien este logrado con sus características sus características muy parecido pues ahí tenemos esta parte de enfrente que es creo como un cuerno e inclusive en la parte del pecho aquí podemos ver este unos cuadritos esos a pues éste también los tienen digo no están iguales pero ahí los tienen moldeados aquí en la tapa está amarilla muy muy bien otra cosa que también me di cuenta es por ejemplo este cuando va uno armando al shrapnel se ven estas estas calcas estas estos stickers que van ahí a pues este color rojito también está presente aquí o sea se me hizo muy buen detalle la verdad es que está genial ahorita vamos a verlo transformado vamos a poner esto por acá y este pues vamos a compararlo con este cuate que no tiene nada que estar haciendo al lado de este bombshell el color es totalmente diferente el material los materiales son también diferentes y podemos verlos la diferencia de los morados este no le brillan nada tiene patas medio mal hechotas como de caricatura y éste está muy robotizado están bastante robotizada las las piernas las pies las patas mejor dicho y éste la verdad me gustó muchísimo espero que los de tacara y no me importa me voy a comprarlos todos los de tacara porque seguramente tacara si los va a hacer todos iguales no que hasbro ahí sale con sus burradas el amarillo el color amarillo también aquí es más intenso un tipo un poquito anaranjado y y pues éste les digo no tiene nada que estar haciendo al lado de él bueno éste vamos a ponernos por allá y vamos a transformarlo antes de eso por ahí vi un vídeo en donde parecía que que éste podía ser un arma porque trae estos postes aquí atrás que que aparentemente pueden ser retomados este y ahí los tenemos pero la verdad es que queda muy flojo no no estoy seguro miren no no queda rígido como para poder hacer una transformación y hacerlo arma ya que sus sus brazos y aquí los vamos a separar de una vez sus brazos en las no tiene puño exactamente sus brazos tienen como una unos cañones ahí los vemos entonces pues pareciera que se pueden utilizar como como este power glide que se transforma en un arma para superior pero no en realidad este hay pues les digo para poderse poner así no aunque sea pero los postes de estos están muy chicos y bueno vamos a de una vez a seguir que transformándolo ya saqué los brazos ahí y vamos a doblar esto hacia adelante esto se echan hacia atrás ahí está desdoblamos separamos ahí está uy que feo se oyó giramos y descubrimos ahí y ahí y pues que los postes quedan así medio raros no bueno no 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 sé si tienen existen razón de existir no lo sé vamos a meter hacia atrás las patitas y ahí lo tenemos amigos y amigas bombshell de tamaño pocket que la verdad se ve muy muy bonito vamos a transformar rápidamente vamos a transformar rápidamente a bombshell g1 ay dios vamos a transformar rápidamente ahí está quedó medio raros las piernas bueno creo que ya está bueno a ver si no se me cae ahí está amigos está casi del mismo tamaño está muy bien y pues de una vez vamos a poner aquí a un lado se fue de cuernos literalmente al bombshell de de fans project y pues a los coleccionistas a los veteranos a los veteranos les va a gustar mucho este y en lo personal me hubiera gustado más detalle me hubiera gustado un deluxe digo o no a lo mejor no un deluxe pero si un scout le pueden dar mucho más este están bien pero a lo mejor este yo preferiría algo más elaborado algo a lo mejor no tan complejo como este pero si un tamaño scout porque no digo no está tan no va a salir tan caro y este creo que va a ser muy bien vendido más que este yo creo bueno este por el precio tal vez pero bueno está muy bien representado este vamos a a verlo de cerca porque pues eso es bueno como lo ven está bien de hecho la cara se asemeja muchísimo al a la a la del personaje articulaciones pues este viene en un ball joint esta cosa bastante bien también el codo viene en un ball joint no puede girar la cabeza viene en esta pieza junto con esta pieza que sube y baja las piernas pues las puede subir las puede doblar un poquito así las puede girar bastante tiene articulación a la cintura y pues está muy bonito y pues este ya nada más me faltó ponerlo aquí junto aquí junto a shrapnel que la verdad me decepcionó yo esperaba algo mejor pero bueno este creo que Takara si va a mejorar este molde tal vez no lo remolde pero si le va a dar mejor pinta que que Hasbro le se lo le dio este inclusive hasta es más chaparro que este se dan cuenta que onda con eso no debería no debería no debería ser no pero bueno ahí está este ahí está feo este la verdad no 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 este está bonito bueno este pues es todo por el momento amigos gracias este fue Bombshell de Generations clase clase Legends los cuales están saliendo bien 30 aniversario 30 aniversario de Hasbro gracias nos vemos el próximo video cuídense chao і ұ ұ ұ ұ ұ ұ ¡Suscríbete!